Jainel te informa. Hola mis amigos noveleros, Jainel de este lado. El señor y dueño de las noches hispanas, así mismo es. Les hablo del Señor de los Cielos, esta exitosa super serie de Telemundo que siempre, pero siempre, desde el día uno, les ha dado muchos frutos. Y sé que muchos se preguntarán, ¿es un éxito o realmente un fracaso esta nueva temporada del Señor de los Cielos? Pues déjenme decirles que es un éxito. De verdad que sí, para mí considero que es un éxito porque en las últimas producciones de la cadena Telemundo no ha tenido buenos resultados en cuestión de rating. Los espectadores han sido de verdad que muy pobres, muy bajos los niveles de audiencia. También en comparación con la temporada anterior y el gusto y las críticas de la gente, esta temporada ha gustado muchísimo más. Desde su estreno, el martes 17 de enero, se ha mantenido en el millón, señores. Y ha recibido muy buenas críticas, a la gente le ha gustado muchísimo. Así que entiendo que el regreso de Rafael Amaya al Señor de los Cielos sí ha sido un gran éxito y no un fracaso. Suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram como JainelOficial.